gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok uno canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r raigosa todos son canales sub por sub al 10.000 recomiendanos suscríbete dale que más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias imán para atraer dinero algunas personas han desarrollado una tremenda facilidad para atraer dinero con poco esfuerzo encuentran las mejores oportunidades para recibir grandes sumas de dinero entonces es común que se diga que esta gente posee mucha fortuna o buena suerte lo cierto es que han aprendido a transmitir su deseo de riqueza a su poder creador algo que tú también puedes hacer si tienes creencias positivas respecto a la prosperidad podrás conseguir dinero rápido punto atraer dinero la persona que tiene creencias positivas respecto a la prosperidad es capaz de conseguir dinero rápido porque han aprendido a priorizar sus expectativas de riqueza en muchos casos esto requiere de la aplicación de diferentes estrategias y bastantes años de perseverancia sin embargo existen algunas técnicas especializadas que pueden reducir notablemente ese tiempo como volverte un imán para atraer dinero existe una técnica muy poderosa y que durante muchos siglos se ha mantenido en secreto se trata de la conversión del cuerpo en un imán concentrado de energía que sea capaz atraer grandes sumas de dinero el cuerpo y todos los objetos existentes poseen mucho más que características biológicas físicas y químicas el origen de todo ser viviente es un campo de energía en constante movimiento cuyo centro de comando es el cerebro a través del innovador programa magnetizando la riqueza podrás conocer las técnicas secretas sobre cómo utilizar cada una de las partes de tu cuerpo para integrar un solo campo de energía que sea capaz de atraer la prosperidad esta es una aplicación muy completa porque tiene cuatro guías metodológicas cuatro audios especializados para alcanzar ese estado mental idóneo donde el flujo de la sustancia que origina la vida te permitirá crear toda la abundancia que puedas imaginar con el uso de este programa lograrás los siguientes beneficios comprender y aplicar las técnicas para transformar tu cuerpo físico en un magneto y mano campo de energía concentrado que te permita ir atrayendo el dinero que te llevará a una absoluta libertad financiera sabrás cómo usar la sustancia aún sin formar del universo para materializar una gran abundancia te liberarás de los temores internos y paradigmas relacionados con el dinero aprenderás a vincular las emociones positivas con tus metas financieras aprenderás a atraer la riqueza mientras duermes y accedes a los espacios profundos de tu mente conocerás técnicas especializadas de visualización para magnetizar cualquier imagen de éxito que desees harás que los obstáculos y fuerzas limitantes estén de tu lado etcétera el dicho todo lo que toca lo vuelve oro es una clara representación del poder de una persona para magnetizar dinero cuando tu deseo de riqueza se ha cohesionado perfectamente con tu mente creativa entonces los proyectos que emprendas se volverán un éxito ya que tu estado interno es tan poderoso que las condiciones se ajustan para favorecerte todo esto podrás lograr con el programa magnetizando las riquezas y empleas la mayor parte de tu energía en las ideas de prosperidad es seguro que construirás una imagen perfectamente definida en tu interior de una vida llena de abundancia material no obstante el uso de la tecnología y aplicaciones especializadas se vuelven un enorme atajo para el éxito financiero aprovecha la excelente oportunidad que el día de hoy tienes de acceder a productos fantásticos y grandes promociones para el cumplimiento de diversos propósitos recuerda somos chingo chistes ok uno contáctanos a r raygoza 67 arroba gmail.com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok uno fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomiéndalo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias Spac écoles 2 ь y 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 Gracias.